Es falta de esperanza La fe es condición de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios ha prometido Y declarar que es suyo entrar y poseer Esta es mi fe La fe que tuvo a hablar Esta es mi fe De aquella mujer que se atrevió a confiar Esta es mi fe La fe que opera en lo invisible La fe que supera todo lo imposible